¿Cómo fue la cosa? Estaba haciendo un programa que se llamaba Bailando por un Sueño, yo lo presentaba con Paola Turbay, esto era sábados y domingos y nos turnábamos, un día yo estaba en el escenario y otro día estaba en Camerinos y un día estudiaba en el escenario y el programa pues tenía un poco su toque pornomiseria que era horrible porque entonces la gente bailaba porque tenía un cáncer o tenía una cantidad de cosas horribles y a mí me habían echado un chiste en el ensayo que me quedó sonando, entonces yo tenía el apuntador y entonces yo le estaba preguntando a la niña que acaba de bailar que cómo estaba y la niña me estaba respondiendo, el médico le dio seis meses ¿De vida? Sí, le dio seis meses Música triste por favor Entonces ella le dijo, no la verdad yo, el doctor me dijo que tengo tan solo seis meses de vida y me abren acá y me echan la parte final del chiste y yo la estoy mirando y le hago ¿Usted se imagina la escena? La pobre niña, la pobre niña, me voy a morir en seis meses, me voy a morir en seis meses, guau, 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 guau Y yo empiezo a escuchar acá, no, 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 no se re Y usted seco No, no, yo tratando de arreglarla No, ya, ya queda No, eso no tiene como cuadras en la verdad No, eso no tiene edición Uy, Julián Y eran vivos además ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Bailando por un sueño, creo que fue en el 2009 O sea que lastimosamente Voy a tratar de decir esto sin reírme Porque es muy en serio Ya no está No, no, no Lastimosamente, esa persona que participó Ya murió No ganó No ganó, perdió Y ella desde el cielo en estos momentos Debe estar detrás De Julián Román Esta noche ¿Quién me está jalando la pata? Oígame Julián Qué vergüenza Usted seguramente, claro Nos está contando ahorita No, es que no podemos ir Muy difícil Tratemos de pensar en la pobre niña O sea No Un día Lady Noriega se desmaya En el escenario Se desmayó Y usted No, no, no Yo miro a la cámara y digo Bueno, vamos a un corte de comerciales Y me dice el productor No, no, no Cero comerciales Improvise Lady Y yo sí Se desmayó Oye, qué bien Duerme Lady No, duerme No, tal cual Yo tenía una tía Que se llamaba Lady Y empiezo a improvisar ahí Sí No, uno se desmaya Pues porque Sí, porque algo le pasó Y Lady nada No, no, no No, con el ojo blanco Le hacían Le hacían primeros planos Menos malo Usted tiene esa vena artística ahí Porque le cuento Que si no Quién sabe Qué hubiera podido pasar, señor Gracias 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 Gracias